Aquí estamos, en la vía verde del Tarlazo, en una ciudad de Saca. ¿Veis cómo va el río, eh? ¡A tope! ¡Buenudo día que ha salido hoy! ¡Buenudo día! ¡Vamos! Ya veis, es todo paralelo a la carretera. Aquí va el río. ¿Eh? ¡A tope! Está paralelo a la carretera, pero aquí no hay problema, eh. La venga una cuestecita para abajo. Esto se pondrá complicado. Solo habrá alguien que viene por aquí. Vamos a ver. Pues cómo viene aquello, eh. Ya veis cómo está el río, eh. ¡Uf! Aquí estará complicado, eh. Voy a cortar. ¡Vamos! Vale, no he cortado porque... Pero no es igual, mira. Para que veáis cómo estaba. Por eso lo he metido al bolsillo, eh. Sabía que estaba complicado aquí. Y he dejado. ¿Veis cómo está el río, no? Madre mía, cómo viene. Fíjate todo el agua que se filtra aquí. ¡Uf! Más adelante estará peor. Ya os dije la semana pasada. ¡Uf! Tremendo. Bueno, vamos a seguir. Ya veis el río, eh. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uf! He empezado aquí porque otra vez, otra vez está prohibido aquí a los coches, eh. En este tramo hay una entrada y para los que arreglan esto, pero nada más en esta parte de aquí de la hidroeléctrica, eh. Aquí ya nada. Y un poco más adelante hay un caserío que también, igual que cortaremos. Aquí también suele estar complicado, eh. Se va comiendo el terreno, el agua. Es lo que hay. ¡Oh! Ya veis, ¿no? ¡Oh, está! Ya veis. Aquí también una ganadería de estas, una maquería. Y aquí ahora ya también cortamos, ¿vale? Porque este tramo está bien, pero a partir de ahí, por el que esté el casero y también es compartido con coche. Entonces, quito, eh. Aquí también he cortado, porque ya sabía que estaba mal el terreno. Aquí se lo come todo, eh. Se lo come todo. Ya veis. ¿Cómo está esto? Ya sabía que estaba así. Siempre pasa lo mismo aquí. He bajado y he pasado por estos pendaños que están colocados ya por los compañeros. Para amasar. ¿Eh? Bueno, es lo que sabía saberse el camino. Tremendo, eh. Bueno, vamos a continuar. Ahí veis esto, ¿eh? Todo esto va al río, ¿eh? Ya ves cómo está todo, ¿eh? Sí he traído los botines para el agua. La semana pasada vine y tuve que meter papeles en las botas del agua que llevaba. Ya veis ahí la cascada, ¿eh? Ahí me voy a tener que bajar, sí o sí. Espero que haya una escalera. Está peor que el otro día. Claro, y más agua, pues es lo que hay. Vamos, vaya. Va a estar aquí complicado ahora. Fíjate. ¿Cómo está todo? Ahí me voy a tener que bajar. Bueno, algún valiente pasaría a toda hostia, pero... Si me caigo en el medio... Uf, está complicadísimo. No sé si voy a poder pasar, ¿eh? Me parece que por aquí arriba hay una escalera. Por aquí no, seguro. Y por aquí creo que... Si paso corriendo... Espera un momento, ¿eh? ¡Vamos, vaya! Ya lo habéis visto, ¿no? Está aquí la escalera, menos mal. ¡Hostia, tú! ¿Cómo está todo? La escalera y luego echándole huevos. ¿Cómo está esto, tú? Bueno, a ver cómo me las apaño. Ya veis, ¿no? ¿Sabéis dónde estoy? ¿Cómo está todo esto? Digo yo, como dije hace 15 días, que esto se lo comía todo en 20. Pues, ya veis cómo viene esto. Esto no es el levante, ¿no? El levante de esto pasa cuando, de Pascua a Ramos. Se lo lleva todo. A ver si aquí se lo lleva todo siempre. Ya veis. Bueno, voy a seguir. Ya veis, ¿eh? Aquí no se aprecia, pero uff. Son unos charcos de cojones. Fíjate cómo tengo los botines. Todo lo que había a lo siguiente. Tengo que pasar, pues, por el charco, no. Menos mal que he traído. La semana pasada, hace 15 días, no traje. Y justo, ya ni todo... No sé si me pasará algo. Pero bueno, espero que no. No mucho. Venga. Vamos a seguir. Venga, vamos. Tapa de... Esto ya... Ya os digo, que eso dentro de 10 días, uff, lo mismo tienes que bajarte y hacer este tramo por arriba por la carretera porque no puedes venir. Es lo que hay. Eso es casi todo, arena, se lo lleva todo. Ya veis esto, ¿no? La carretera va por ahí arriba. Y por aquí arriba. Esa es la que va a ver la vida, eso. Pasa el puente y ahora coja ahí, para ahí va Pamplona. Eso ya es Navarra, esta parte. Aquí ahora mismo. Y ahí viene el primer túnel, este es el pequeño. Este pequeño no hace falta casi... No hace falta luz, pero... se suele poner. El otro sí. Ya os dije, el otro suele haber luz, pero uff, de pas para Ramos. Espérate, de todas las cascadas que hay, eh. Ahí está el cartel de la Comunidad Fueral de Navarra. Eh. Cobra Euskal Herria, eh. Espérate. Tremendo. Voy a dar la luz, por si acaso, es muy corto, se ve la luz al final. El otro es que no se ve nada. Mira. Más cascadas. Todo. Es un recorrido, bueno... Hoy no hace mucho frío, eh, para lo que pueda pensar, eh. No hace mucho frío. Voy bien. A mí lo que me jode son las manos. La yema de los dedos tengo una circulación penosa desde chaval. Así que... No cojo calor nunca. Yo creo que no voy a cortar hasta pasar el túnel ese, ¿vale? Lo voy a cortar, eh. Para que veáis. Ahí está ahí mismo el túnel, eh. Ya he visto el agua, eh. Claro, si no te hay los botines, todo esto... Tremendo. ¿Qué es lo que me pasó la semana pasada? Aunque no llueva, todos los charcos que pasas es lo que tiene. Al final, te lo comes todo. Y ya ves cómo llego. Y es un día que, bueno, que hoy no llueve y ni está mal. Ahí está. Ahí va la carretera. La autovía. Y ahora entramos en el túnel que hay. En este sí que hay luz. Ya habéis todo lo que se filtra aquí, eh. Vamos a ver. Y con cuidado, despacio, eh. Por si viene alguien. Más que nada andando. Vengo aquí la luz puesta. Si viene alguna bici, vendría con la luz. No hay problema. Ya oigo a alguien. Viene alguien. Voy por la derecha, eh. Tranquilos, eh, que voy por la derecha. Ah, es un on. Ondo y san. Aquí no lo veis claramente, pero está cayendo agua en todo el túnel, eh. Bueno, vamos a apagar la luz. Fíjate. Fíjate. Tremendo. Qué locura. Así podía seguir la hostia, eh. Pero va, no voy a cortar. Ya iré más adelante. Ya estamos en en vera de Vidasoa, aquí en Navarra. Voy a coger un poco de agua. No he bebido mucha, pero para limpiar el bote y eso. Como dice Ismarcol. Ismar. Haces crash, 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 ¿eh? O nada. Tenemos aquí un fregadito a la cosa esta. Y ya está. Ahí. Venimos un poco más adelante. No sé si subir el barbie o tirar para el esaca y subir por la guiña. Bueno, subir por la guiña el otro día. Ya veis cómo está ahí el monte, ¿no? Está nevado. Igual subo por por Ibardin y vuelvo por Endaya. Para así saco unos vídeos guapos ahí por la playa y todo. Ya que hace buen día, ¿eh? Yo creo que sí. Venga, vamos. Estamos aquí en Ibardin. No he podido grabar porque he ido por la carretera, ¿vale? He salido de la pista y para dar la vuelta por Endaya tengo que ir por la carretera. ¿Eh? Ahora me lo he quedado otra vez y es giro, giro pero por la carretera. Es un recorrido que he hecho a la inversa pero no vuelve por el mismo sitio. Estoy aquí en Ibardin. Recorrido guapo. Luego vuelves por Endaya por la playa. Si quieres pasa a Fuente Rabia o ya tiras para hacia Ollarzo ni rentería. ¿Eh? Está mal este sitio, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Ya estamos en detalle. la carretera va por el otro lado, que precioso, ¿eh? No es que hay que ir. Aquí hay muchas pistas, además, la playa. ¿Eh? ¿Qué? Precioso, ¿eh? cuando cuenta rabia, ¿eh? Un Jarby. La desenfocadura del río Vidasoa. Ahí adelante está el casino. Ahí adelante está el casino. va. Bueno, ¿Eh? Bueno, aquí voy a cortar ya, ¿eh? ¿Ves? 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 Desembocadura del río Vidasoa, en la parte de Endaya. ¿Ves? Y Harvey. Ay, tremendo, ¿eh? ¡Lepa! 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 ¡Felicioso, eh? ¡Pure, puré! ¡Lepa! Ahí va, ¿por qué va a ser ahí? Ya veis... Aquí ya es cortar, se viene todo afilado. Allí antes he cortado, porque entraba en el parque. No importa eso. Me llevo recopartido. ¡Contus, eh! Que voy, eh! ¿Has visto esto, eh? Sí. Esto ya es el videgorri otra vez. Aquí solo... Bueno, se mete la gente a andar, pero tienen que ir por el otro lado. O sea, por esta zona de aquí al lado, o sea... Así que... En la carretera va por ahí. Quédate, tío. Mira la chifladura. Ya os he dicho que iba a sacar vídeos guapos viniendo por aquí. ¡Yepa! Ya veis, una vuelta que ha metido, eh. ¡Increíble! Ya veis que solo grabo en zonas donde se puede hacer, eh. Sabes que en la carretera hay sitios ocuparios sobre el motor y todo eso. Y eso haces con cámaras. En el 60 o lo que queráis. Fijas en el manillar o en el casco o yo qué sé. No hace más nada. Ya ves. Esto es una maravilla, eh. No hay territorio, eh. Aquí cuando sale el sol también es un espectáculo de cojones. No solo el levante. Ya ves todo esto, eh. Es que da pena cortar. ¿Para qué hacéis tío esto? Yo estoy parral del País Vasco-Francés. Pero os caerría. Bueno, voy a cortar y luego más adelante os grabo otro poquito, ¿vale? Venga. Bueno. Esto también aquí. Ya has visto lo que es esto. Todo borreando. No va a pasar, eh. Ya veis. Al fondo, Heitkibel. He subido mil veces Heitkibel. Es el monte más cercano que tenemos. Heitkibel y Arnais. Luego San Marlo, que es más corto. Al lado de mi casa. Ya veis. Como es esto. También hay un metro de público y un metro de equipo. No está mal. Ay. Aquí se habla más inglés en esto. Ya veis, ¿no? Esto es como casi turismo, eh. ¿No? Esto no es turismo. Creo que sí. Esto no es turismo. Ya veis ahí. El bici. Claro. Turismo internacional. Lo hemos hecho hoy. ¿Eh? Dos comunidades y todo el extranjero. Bueno. Ahí más adelante ya os grabaré más. ¿O... Puente internacional. La Purvi. ¡Vamos! Allí venimos, menuda vuelta que hemos dado. Vaya pasarela que se han borrado aquí. Con las marismas aquí. La cantidad de aves que hay por aquí. Ahora ya no vamos a ver. Fíjamos. Bueno, voy a cortar. Ya veis, eh? El río Vidasoa. Están aquí todas en la pequeña isleta. Esta que hay aquí. Todavía estoy en Francia, eh? Esto es Francia. La parte de allí, el otro lado de la orilla del río es Guipúzcoa. Pero esto es Francia. Cómo viene el río, eh? Viene turbio de cojones. Perdón. De cojones. Ya veis. Todo lo que os he sacado al principio. Que iba por Endarlaza, la pista y todo. De allí viene el río, eh? Todo lo que os he sacado. Camilo de Vidasoa. Esta es la vuelta. Voy a cortar, eh? Vale. Ya estamos en el otro lado, eh? Como os enseñaba antes del fondo. Lo que os enseñaba antes del fondo. Pero ese otro carril. Un punto donde ha venido. Esto ya se ve obvio ahí, no? ¿Para el mundo caecié? Ok. Ya lo veis, ¿no? El real bici, el gris Para las personas El rojo para las bicicletas Esto lo hicieron de puta madre Esto lo hicieron muy bien Primero antes había que ir por la carretera Y claro, estas bicicletas de mountain bike No van tan rápido como las de carretera Eso ya lo sabéis Entonces esto viene fenomenal Porque empalma todo Empalma en Daya Con Irún Onda Rivía Eso sí Y luego Ganchurizqueta Hacia Ullarzunti Es que coger la carretera Pero no queda otra Yo creo que es de los Pocos carriles bicis que hay en España Que valen para algo Porque el 90% son una puta mierda Y una estafa Así de claro No vale ni para tomar por culo Alguno que se ha quedado el dinero en el bolso Pero este sí Este es funcional Ya lo veis Bueno Pues esto es lo que hay Menuda vuelta hemos dado He venido por aquí antes No he grabado Pero he venido por aquí Este es el videgorri que enlaza con el de Arraza Toda la pista esa Bordeando el río Que he tenido Y bueno Hasta aquí hemos llegado ¿Ves? Casita Espero que os guste el vídeo Aúf ¡Gracias!